Hace tiempo, dos razas gobernaron la Tierra, humanos y monstruos. Un día, una guerra se desató entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra, con un hechizo mágico. Muchos años más tarde, Monte Evot Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña, nunca regresan. Gracias por ver el video. Por fin, estaba cansado de ser una flor. ¡Gracias!